Saludos y bienvenidos a su canal Mi Diario de Jardín. Para esta ocasión y las que siguen, estaremos diciendo cómo se debe de realizar el cuidado y el cultivo para principiantes. La manera adecuada de cómo vamos a colocar nuestras plantas para que soporten el ambiente cálido que se estará viviendo en estas épocas. Todo y más en esta serie de videos informativos. Espero que te gusten. Saludos para esta ocasión estaremos hablando sobre las necesidades de luz en las plantas. Es un video informativo como lo teníamos pendiente hacer en base al cuidado de las plantas para principiantes. La luz solar es muy importante en lo que es la necesidad de elaborar energías. Las plantas lo hacen a través de estos pequeños rayos de luz solar. Si se la colocan en una habitación a oscuras, pueda que tenga algún tipo de problema en cuanto a su desarrollo. Por eso es importantísimo conocer el tipo de planta para saber dónde colocarlas. Pero en general, las plantas necesitan de luz solar porque también elaboran azúcares muy similares a la glucosa. Lo que más tarde puede convertirse en elementos químicos que van a necesitar para su óptimo crecimiento y desarrollo vigoroso. ¿Sabías que el color de cada hoja se debe a algo que conocemos muy comúnmente en biología como clorofila? La clorofila también lo da ese pequeño rayo de sol que cae en la planta. Existen hojas que a menos producción de clorofila se ven amarillentas y se notan de un verde muy pálido. Esto es debido a la falta de iluminación. Por eso si tienes una planta en el interior de tu casa y esta carece del color efectivo de la misma, ya sea verde o de un color diferente, entonces debes de notar que le faltan algunos rayos de sol. Vuelvo y les repito, aunque sean plantas de interior, necesitan iluminación. ¿Y qué es la iluminación? Pequeños rayos de sol que penetran en ellas y les permite cultivar lo que es la clorofila. ¿Por qué es tan importante la clorofila? La clorofila es muy importante porque de ella desprende lo que es la fotosíntesis de la planta. Sabemos muy bien que ellas reciben y nos dan. Las plantas reciben la clorofila que se convierte en fotosíntesis a través de las azúcares y les piden lo que es dióxido de carbono o oxígeno a la atmósfera. Una planta con deficiencia en este sentido le es prácticamente imposible dar oxígeno al ambiente. Por ello, vuelvo y les repito, para que una planta esté en su óptimo desarrollo y crecimiento necesita por lo menos algunos rayos de sol. Por esto, a todo lo anteriormente mencionado, para nosotros poder conocer si nuestra planta necesita estrellos de luz o iluminación, es importante que notes el color de sus hojas. Si estas son amarillentas o se ven un poco débiles, es posible que necesite iluminación. Muchas veces las colocamos en el interior al lado de nuestra ventana, pero obviamente todavía allí necesita que nosotros le proveamos un poquito de espacio de iluminación. Las ventanas a veces transmiten no solamente iluminación un poco dañina para ellas, sino que pueden quemar sus hojas a través del cristal de la misma. Por eso, nosotros tenemos que tomar en cuenta, si la planta no está en su óptimo proceso de desarrollo, veamos qué tipo de luz le estamos dando. Para que las plantas crezcan saludables, por lo menos en los destellos de la misma, debemos de tomar en cuenta que si son plantas de interior, deben de tener por lo menos de dos a tres horas de luz. Preferiblemente en la mañana, siempre lo hemos dicho en el canal Mi Diario del Jardín, porque el sol de la tarde es muy intenso, y si la planta no es de sol directamente, ésta puede quemarse sus hojas. Por ello, también es recomendable que si la planta está en exterior, esté en una condición tenue, que no reciba los rayos directamente hacia ella, sino que reciba una transfiguración de los mismos, si la planta no es directamente de sol. ¿Qué podemos nosotros decirte con relación a esto? Conoce bien a tu planta. Conoce el porte de tu planta. Conoce el color de las hojas de tu planta. Y si ves algo diferente en ellas, es producto de la falta de iluminación. Ellas nos dan oxígeno, pero no lo pueden hacer si no reciben la adecuada iluminación. Ellas pueden estar en un proceso de desarrollo tardío, y esto puede detener su crecimiento. También se debe a la falta de iluminación. Para ir finalizando en este video, sobre la gran importancia que tiene la luz solar sobre las plantas, cabe mencionar que si tu planta es de floración, o sea que en un proceso de su desarrollo, ella da flores. Obviamente necesitará de la luz del sol. Por esto nosotros conocemos lo que se llama el sistema de rotación. Tengo una planta de interior que da flores, pero veo que tiene varios años que no me está dando flores. Obviamente en el sistema de rotación ella lo hará. Lo que tenemos que hacer es sacar nuestra planta de interior, colocarla en un invernadero o un área que reciba semisombra sobre un periodo de tiempo de no más de un mes. Luego podemos normalmente poderla volver a colocar en nuestra interior o en nuestra mesita, y ella seguirá su curso de desarrollo. Esto se llama como sistema de rotación. Cuando le permitimos a las plantas que reciban luz solar, que reciban iluminación, y luego la colocamos en esa mesita de noche en nuestra casa. Espero que te haya gustado este video sobre las necesidades de la luz solar en nuestras casas, y que te sirva como entendimiento de la gran importancia que esto tiene para nuestros cultivos. Gracias por ver este video y por compartirlo. Que Dios te bendiga y te guarde. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete, y click a la campanita para recibir más videos como este.